Nuestro recorrido de hoy nos lleva a Alhama de Almería, a un lugar donde Sebastián y su familia llevan a cabo la producción sostenible de frutas y hortalizas, manejando sus cultivos en régimen ecológico desde hace más de 20 años. Ellos se encuentran en una finca con mucha historia y en la que se están recuperando algunas de las variedades de uvas autóctonas de Almería. Hemos quedado con él para que nos hable de las variedades de uvas que cultiva y la que tiene ahora en producción. Tenemos en varias variedades, durante todo el verano hasta el otoño. Ahora nos encontramos en esta variedad que es la más temprana que tenemos, sin hueso blanca, se llama superior siles. Ahora está teniendo un buen mercado y buena demanda porque es la primera y normalmente se vende bien. En este recogido valle entre las lomas Galera y Huéchar, se construyó entre los años 50 y 90 del pasado siglo un entramado de acequias para cultivar la denominada uva de Oanes, también llamada uva del barco, que tanta fama dio a Almería. Cuando yo era joven y hace algo más de 30 años, el cultivo mayoritario en la comarca de Alandara era la uva de mesa. En concreto en Alhama, en la Vega, se cultivaba más del 90% de la uva Oanes. Había una gran experiencia en el cultivo de la uva y había una gran tradición. Gracias a la sabia combinación de variedades, Sebastián comienza a producir uva a mediados finales de julio, con las variedades más tempranas y termina el ciclo a finales de diciembre, con las más tardías. Vamos a ver ahora cómo se recogen estas uvas. Empezamos a coger las primeras uvas, pues se busca el racimo que está más maduro y se corta con cuidado. Y luego esto se lleva al almacén y luego las mujeres limpian la uva, quitan la que está picada de la avispa o de los pajarillos. Diversidad de cultivos, respeto por el medio ambiente y creación de empleo estable. Sebastián tiene un auténtico vergel en el que ha sabido, gracias a su experiencia y su esfuerzo, volver a colocar a la uva de Almería en el lugar que se merece. Llega el momento de regresar de la bella Almería directamente a nuestra cocina, para terminar la pechuga asada con ensalada de uvas.